Soy un tipo raro Nadie sabe nada de mí Vino en un coche robado No sé muy bien a dónde ir Y solo sé que quiero dormir a tu lado En una casa sin tejado Soy un tipo raro Me gustan los días nublados 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 Ahora lo tengo claro Quiero largarme antes de llegar Soy como un perro sin amor Siempre me siento fuera de lugar Quiero pasar el día en una casa en ruinas Mirando la vida pasar Soy un tipo raro Me gustan los días nublados 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 No te gustan los días nublados Todos miran a otro lado, cuando hablas de la revolución, nada importa demasiado, el mundo arde en la televisión. Y solo sé que quiero dormir a tu lado, en una casa sin tejado, y soy un tipo raro. Me gustan los días nublados, me gustan los días nublados, me gustan los días nublados. Me gustan los días.